Te miro Fingías adorarme Pero yo presentía Que ibas a dejarme Hoy de tu falso amor Conozco la verdad Y todas tus mentiras No las puedo olvidar Te miro, te miro Te miro que te vas Olvidas que te quiero Y por otra me dejas Te miro, te miro Te miro que te vas Olvidas que te quiero Y por otra me dejas Te miro, te miro Te miro que te vas Olvidas que te quiero Y por otra me dejas Te miro, te miro Te miro que te vas Olvidas que te quiero Y por otra me dejas Decías tú quererme Fingías adorarme Pero yo presentía Que ibas a dejarme Hoy de tu falso amor Conozco la verdad Y todas tus mentiras No las puedo olvidar Por otra me dejas Mis besos son como la dulce mía Tan llenos de ternura y de pasión Sentirlos en mis labios Es soñar Un sueño que me quiere enloquecer Mis noches son tan largas Si no estás Deseo que te quedes Junto a mi Viviendo nuestro sueño Una vez más Amando locamente Hasta morir Bésame, bésame, bésame Quiero volverme loca Bésame, bésame, bésame Quiero besar tu boca Bésame, bésame, bésame Quiero sentirme tuya Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame, bésame Quiero volverme loca Bésame, bésame, bésame Quiero besar tu boca Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame, bésame Quiero sentirme tuya Bésame, bésame, bésame Para toda la vida Bésame, bésame, bésame 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 Bésame, bésame, bésame